Bueno, perdón, antes de abrir el sobre en la categoría Mi Artista Urbano, quiero decirles que ya todos sabemos quién va a ganar. Sí, porque a pesar de ser cinco nominados, el ganador es... ¡Puerto Rico! ¡Claro! Es que todos los nominados vienen de la Isla del Encanto. Bueno, veamos ahora quiénes son. ¡Arcángel! ¡Dadi Yankee! ¡Don Omar! ¡Miguelito! ¡Wuizín Yandel! Bueno, recuerden que estos y todos los nominados en las categorías musicales esta noche están disponibles para todos en Univision.com, Uniclave, Baja Música, la nuestra también, la de todos los artistas. Y el premio Juventud es para... ¡Para! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Ahora no se sabe a la de todas! ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Uy! ¡Wuizín Yandel! La revolución se siente, se siente. ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Wuizín Yandel! ¡Wow! ¡Wuizín Yandel! ¡Guay! Gracias De verdad que Quiero dedicarle este premio A la gente de Universal Jesús López, Walter Es Garandino Nuestro manejador que lo ha puesto a la China con nosotros Y a toda la gente latina Que Dios me los bendiga A mis hijos Adrián y Derek Los amo Nuestros siguientes artistas demuestran que el éxito se logra Pasito a pasito En el escenario Alacrán es musical ¡Ese grito! 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 ¡Ese grito!